Para el día de hoy lunes, 3 de febrero, el calendario lectivo había anunciado el inicio de las clases en toda Honduras. Pero en la ciudad de Santa Rosa de Copán, la capital del occidente del país, no fue así. El 98% de los centros educativos desde Prebásica, Centro de Educación Básica y hasta los institutos de educación media del área pública decidieron no abrir sus portones y cedieron su feriado sin haber comenzado las clases respectivas. El caso del Centro de Educación Básica, Jesús Badegas Membreño, en Santa Rosa de Copán, donde llegaron los padres de familia con los niños y estuvieron en las afueras esperando a maestros que nunca llegaron. Igual el Centro de Educación Básica, José María Medina, que mostró solo pasillos vacíos sin un solo alumno ni maestro en su primer día de clases. Por otro lado, el Centro de Educación Básica, Manuel Bonilla, a pesar de que llegaron los niños y niñas junto a sus padres de familia, se encontraron con un desorden en las estructuras docentes, a tal grado que eran ya casi la hora del mediodía y los niños no sabían si tenían o no maestro para que les impartiera la clase. El sábado venimos por las matrículas y nos dijeron que sí había maestra para ahora. Y ahorita venimos a dirección y nos dicen que no, que no, la maestra hasta el miércoles va a venir supuestamente. ¿No han asignado maestros para esos grados? No han asignado maestras. Y entonces la profesora Loli dicen que anda en la departamental queriendo traer maestra, pero realmente no sabemos si va a haber maestra. Lo que queremos, exigimos que pongan una maestra que sea permanente. El sábado venimos y nos dijeron que teníamos maestra y venimos con que hasta el miércoles es presente. ¿Y qué grado son los que no tienen maestros aquí? Pues el de nosotros es segundo tres y primero tres también les dijeron que hasta el miércoles es presente. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, que la departamental también nos mande respuesta porque lo que nos dijeron en dirección que departamental les decía que habría otro grado porque no se pueden rechazar los niños. El único centro educativo que sí inició sus clases, como lo establece el calendario lectivo, es el Centro Educación Básica Jerónimo J. Reina, que según su directora desde la semana pasada le habría anunciado a la comunidad de este centro educativo no hicieran falta las clases el día de hoy. La verdad que nosotros respetamos mucho lo que son los oficios, lo que son los calendarios académicos y en el calendario que nos giraron 2020 pues nos indica, hasta con una flechita bien puntual, que hoy es inicio de labores. Por esa razón pues estamos aquí respetando, no tengo problemas con mi personal docente, de hecho son muy respetuosos a las autoridades inmediatas, pues eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con lo que se nos emite en el oficio que giró el señor ministro, descentralizado a las direcciones departamentales, municipales y de centro educativo. Aquí en la capital del occidente del país, el 98% de los centros educativos decidieron darse vacaciones el primer día de clases. Los centros educativos han permanecido cerrados y han anunciado que los niños y niñas llegarán hasta el miércoles 5 de febrero, por disposiciones de los directores y maestros. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Villera, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.